Bueno, pues aquí empieza la trayectoria de Don Marc Gené A ver que nos dicen por Twitter Mola, acabo de ver a la tele a Genelivers, nos llamamos Genelivers en Twitter Aquí este ya está aquí echándonos hate Got to got, bloquear, ¿aquí no se puede? Bueno, venga, pues le aguantamos Buzón, claro que sí Venga, claro, bueno, va a ser un placer tenerme, si soy de puta mojita, esto ya me lo he leído antes Información general, vale Pues vamos a empezar directamente al mundial Ajustes del coche, me voy a fiar de lo que me diga el equipo, ¿vale? Porque no tengo ni puta idea, así que Venga Bueno, a ver que tal será el debut de Marc Gené en Karts Recordemos, va a iniciar toda su carrera deportiva otra vez, ¿vale? Se ha cansado de ser piloto de Ferrari de reservas y ver que no le dan la oportunidad Así que ha dicho que le den por culo a todo Vamos a empezar de cero, ¿vale? Empezamos desde lo más abajo, desde los Karts hasta llegar a Fórmula 1 Y ver hasta dónde llega, ¿vale? Vamos a intentar, pues, que llegue a lo máximo del universo Vamos a competir Salimos sextos aquí en el torneo UK Kart no sé qué pollas en vinagre En este circuitillo Que bueno, hay que empezar desde abajo para llegar hasta arriba Ha dicho Marc, ha dicho me da igual estar en Ferrari Quiero empezar de nuevo otra vez Me han descalificado por... Bueno, empieza flojo, ¿vale? Empieza flojo, Marc Vamos a reiniciar O sea, algún reinicio tengo que hacer porque no he probado estas cosas todavía Y tengo que adaptarme Pero vamos a intentar no liarla mucho, Marc, macho Es que tenía tantas ganas el tío de empezar Buah Buenísima la salida ¡Qué buena! Espectacular, Marc ¡Qué bueno ahí! Pero bueno, Marc es un puto mago Que mi compañero se lo ha puesto donde quiera Me suda la polla O sea, en serio Lo siento, señor ingeniero Pero me da igual ¡Qué buena! Nos ponemos segundos ¡Madre mía, qué salida! Bueno, ya hemos hecho la primera vuelta ¡Qué chiquitito! ¡El circuitito! Vale Joder, tenemos aquí al primero Yo creo que le podemos quitar la plaza Joder, ¿en serio eso no se puede hacer esa curva así? Pues no sé para qué la ponen, coño Esta curva la hacen muy lento ellos Vale ¡Qué buena! Le metemos al interior ¡Y! ¡Y! Sí, 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 sí Primeros Primero Marc tiene en su primera carrera El público se vuelve loco ahora mismo Le vuelven a adelantar Pero vuelve a adelantar Es un puto mago Va a dejar los números de Fernando Alonso en ridículo Vale, que ya tiene una edad avanzada Pero le va a dar igual Joder, qué batalla Oye, macho ¿Ese puede hacer las trazadas que le sacan los huevos o qué? Vale, le metemos ahí el coche Bien Joder, qué duelo Me cago en mi puta madre ¡Vamos! ¡Vamos, Marc! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Son seis vueltas ¡Joder, qué sufrimiento! ¡Vamos! Vale Metemos aquí la curva bien Así No, no, no Se nos va largo Nos puede meter el coche No, vale, bien, bien Vale Queda esta vuelta y otra, ¿eh? Hay que aguantar Hay que aguantar Al número dos Que no sé cómo se llama Ralph Conka Cuidado con Ralph Conka ¡Wow! Que está muy fuerte este año Tiene un túnel de viento en su casa Y entrena Por las tardes Y es una ventaja que nosotros no tenemos Vale Eh, mierda Bueno, da igual ¿De qué me sirve el tiempo por vuelta? ¡No! ¡Que me salgo! ¡Joder! El final está ahí ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos la primera carrera! ¡Sí! ¡Sí! Impresionante Impresionante Debut de Margené En esta primera carrera Vale, tenemos otra carrera ahora Margené Impresionante O sea, le hemos sacado Bueno, un segundo, ¿no? Le hemos sacado mucha Ralph Conka Eh, estamos jugando En máxima dificultad, ¿vale? O sea Tiene su Tiene su aquel Claro, ya Esto lo sospecho yo Líderes Del mundial ahora mismo Con 20 puntos Hostia, que diferencia Lo sacamos al segundo, ¿no? 8 puntos por una carrera Sí Lo voy sospechando Con nuestro Torque Raiders Me hace mucha gracia el nombre Y nuestro compañero ha quedado Quinto Bueno Y ahora vamos a la segunda carrera, ¿vale? A ver qué tal Vamos líderesos ahora mismo del mundial Y vamos a luchar por mantener Eh, no me gusta salir en marcha Bah, esto no me gusta, tío Las salidas en marcha son malísimas Venga Eh, ese tío está por ante de mí Vale Le hemos aguantado la posición Qué buena Buah Como pilota Mark Claro, tiene mucha experiencia Porque ha estado muchos años Compitiendo ya Y tiene una cierta ventaja Sobre los demás Evidentemente Pero bueno Le han dejado competir aquí Y piensa Pasear la chorra Por todos los circuitos O sea Como no hay Dios Va a estar el El Margen, eh Qué grande, macho Vale Vamos Qué bueno Gole Eh, acabamos de hacer una vuelta rapidísima O sea La línea de meta Está justo en la curva No, no, no Me jodas Con lo bien que íbamos Vale Hemos perdido toda la ventaja Que llevaríamos con el segundo Buf Qué mal esta segunda vuelta Coño Porque ven que hemos hecho la primera Vale Intentamos Mark Que espabila, coño Venga Tío, tantos años Y hacemos estos fallos Vamos Qué buena Ahora ahí Esa es Cómo traza el Margen, eh A veces, o sea A veces tiene fallos, vale De que lleva tiempo sin competir Creo Vamos Impresionante Qué derrape Muy bien ahí Esta curva es rarísima, macho O sea, tenemos doblados ya Tenemos dobladillos Qué bien Ven aquí Ven aquí, Tyler Vuelta 5 de 10 Espero que no nos dé mucha guerra Ahora en 10 minutos Ahora en cuanto nos acerquemos Pedimos las blue flags Vale Tenemos aquí Vale, venga Eh, bueno Todavía no Estamos Estamos lejos todavía Ahora ya casi que sí, eh Blue flags Blue flags Blue flags Honestly 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 Blue flags ¿Qué haces, hijo de puta? Apártate, cabrón O sea Espero que este Team Radio Lo tape Ecclestone Digo Ecclestone La fo... Bueno, me da igual Quien mande ahí En lo de la radio Que si no me sancionan, macho Vamos Qué bueno Tío, me ha jodido la vuelta rápida El puto dobla Claro, tenemos que tratar A los doblados Como si fueran personas Buah Y no me parece bien Bueno Impresionante Qué mal Hemos hecho esta curva El circuito es súper mareante O sea, son curvas Cada poquito tiempo Vas para arriba Para abajo No sé Parece No sé qué decirte Parece un poquito El Levante ¿No? Un año para arriba Otro año para abajo Pobrecillo Los del Levante Si algunos sois del Levante Pues Un saludo Y ánimo No sé qué tal os irá La verdad No sigo mucho al Levante En realidad es un ejemplo un poco raro Que he puesto ahora mismo Vamos Qué bien esta curvilla Venga, la última vuelta ya Pues vamos a ganar, eh Vamos a ganar Y ciertamente Sobradillos Vamos para allá Esa curva ahora mismo Vuelta rápida Porque hacemos así Pimba Contra el muro Eso es, Mike Qué grande Qué hace girando ya Qué verdad Espectacular Eh, le hemos sacado Eh, ¿en serio todavía no ha acabado Raskonka? Ocho segundazos Tócate los cojones El duelo con Raskonka este año va a ser chulo, eh Va a estar bien Sí, señor Pues nada, vamos a continuar Ya hemos acabado, ¿no? El torneito este, ¿o qué? Veinte puntos otra vez Espectacular Más cinco puntos Ah, de la vuelta rápida será Buah Hostia, ha hecho dos segundos Segundo y medio más rápido aquí la vuelta Que en el otro Buah, impresionante Está al máximo de dificultad, eh O sea Bueno, por ahora se ve que Raskonka Y Kaos y Noda No ha sido un buen rival Ha sido un rival un poquito flojo Y nos vamos de aquí con Cuarenta puntazos Hostia puta Y nuestro compañero El Kunit Este Pues bueno Diez puntillos Que no están mal Para los chavales Pero es poca cosa, eh Hay que espabilar Kunit Así que nada Bueno, por ahora Eh, nada más Vamos a dejarlo aquí Este debut de Margené Ahora mismo Espectacular O sea, dos victorias Cuarenta puntazos Vemos aquí los twitters Como diría esta señora del PP Gené, no hay nadie como tú La gente me, me adora Me adora Gené es mi ídolo Que caña de victoria Si se hace Margené Margené ha ganado Bien Vivan Gené y su equipo Bueno, su equipo Venga Pero Gené es el principal Buah Y pues impresionante esta primera carrera Ya sabéis Si os gusta este, este mundial Esta carrera que vamos a hacer con Margené Le dejáis ahí los likeis Los suscribirse Y los comentarios en el Ahí por donde el vídeo No lo vas a poner en otro lado Así que ala Nos vemos en el próximo Chao, chao Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Dios está aquí